hola qué tal bienvenidos un día más a mi canal si es la primera vez que me veis que sepáis que hago scrapbooking y en mi canal vais a ver muchos vídeos de inspiración de álbumes ya realizados para que cojáis ideas y también de vez en cuando pues hubo otro contenido como tutoriales siempre que el tiempo me lo permita y sin más preámbulos hoy os lo que os traigo es un libro bueno un libro no es un álbum de fotos para una pareja que se va a casar y le quieren regalar este álbum de fotos la idea es un álbum de fotos para pareja que los llamo yo no tienen por qué ser las fotos de la boda pueden ser fotos de ellos como pareja de su historia de amor o de la luna de miel si prefieren aunque yo creo que las fotos de la boda pueden quedar muy muy bonitas porque es un estilo así muy dulce muy romántico me gusta mucho estoy súper contenta con el resultado de este álbum os voy a enseñar con qué papeles lo he realizado lo he realizado con esta colección de papeles de la que prácticamente no me queda nada este una marca ucraniana que se llama scrap mir y está hecho con la colección charming son súper vintage románticos no sé es un estilo que me gusta muchísimo veréis he escogido para las tapas unos papeles veis tienen como efecto acuarela y son como morados bueno como no son tonos lilas malvas entonces lo que he hecho es hacer un cierre de la citó de color malva luego aquí le he puesto la citó son tres colores que tiene este álbum de fotos que es el malva crema por así decirlo y el negro que en este caso es puntilla la decoración de la portada es sencillita tiene los nombres de ellos voy a dar un poco zoom para que lo veáis aquí veis tiene los nombres de de ellos así están hechos con la siluette cameo que es un plotter de corte que en vez de imprimir lo que hace es recortarte en cartulina en vinilo en varios materiales las figuritas o letras en este caso bueno puesto que una etiqueta unos semanas de la propia colección que son muy chulos y nada que un poco de relieve no lo estáis viendo aquí ya veis esta flor le ha puesto un poco de relieve no quiero meterle demasiado relieve a la tapa porque veréis luego es incómodo para guardarlo es un poco incómodo y como va a ser una sorpresa para estos novios que nos esperan esto pues vamos a facilitarles la vida por detrás vamos a ver por detrás también no sé si en cámara se aprecia es un malva muy muy pálido mi sellito los rombos en negro y vamos a verlo por dentro para todas aquellas que ya estáis diciéndome en comentarios porfa tutorial tutorial lo siento mucho pero es que últimamente tengo bastantes encargos de álbumes y hacer un tutorial supone que duplique el tiempo de realización y ahora es que me es imposible pero os prometo que dentro de poco va a haber novedades en el canal y va a haber muchos tutoriales prometido pero será a partir de septiembre bueno voy a quitar un poco el zoom porque lo veis todo aquí ya lo estáis viendo vale en la tapa pues le echo un bolsillo para que guarden recuerdos ya los recuerdos por lo que quieras puedes guardar un cd si pones fotos de la boda pues la invitación más fotos porque has hecho muchísimas si no te caben en el álbum pues las puedes guardar en este sobrecito que he decorado un poco con una blonda y una etiquetita de la colección la primera página pues para colocar una foto de 10x15 así grandota o dos más pequeñas la he dejado lisa por cierto este álbum está hecho sobre cartulinas negras y el papel decorado va pegado encima y está distresado es decir envejecido lo voy a acercar para que lo veáis veis están todos los bordes desgastados lo ya lo estáis apreciando bordes desgastados y las medidas las tapas miden 21 y medio por 26 y medio y las hojas interiores miden 21 por 26 siguientes dos hojas esta que he dejado el espacio así amplio para que coloquen las fotos como quieran y de aquí pues hay rotos y debajo sale un poco de puntilla una cascadita veis aquí ya nos caben 2, 4, 6, 8 y 9 fotos aquí son para fotos de 9x13 centímetros y aquí ya podemos poner de 10x15 una tiene un cierre de imán siguientes dos páginas a la derecha ya estáis viendo esta tiene un dibujo muy bonito y la he dejado así libre para que coloquen la composición como quieran le he puesto una mariposita que se levantan un poco las alas y aquí pues eso podemos poner un par de fotos de 10x15 por ejemplo y aquí lo que tenemos es un bolsillo con capacidad como estáis viendo en el centro va un sobre para meter dinero para regalar a la pareja y luego ya la pareja la puede usar pues para guardar algunas cartitas que le escriban alguna fotografía lo que se quiera y luego el bolsillo lleva estos tarjetones que tienen estas frases ya lo estáis viendo mejor a tu lado tú y yo y momentos felices y por la parte trasera o bien lo dejamos negro o pegamos más fotografías otra opción es pegar la fotografía aquí y aquí dejarlo para escribir siguientes dos hojas que veis los papeles es que parecen preciosísimos aquí tenemos para colocar una fotografía de 9x13 de tal manera que la encajamos por se me olvidó decir por estas ranuritas que veis es para encajar la fotografía he decorado también otra mariposita que despliega las alas esto de aquí me encanta voy a acercarlo para que lo veáis veis es un candado y una llave aquí podemos colocar dos fotografías a ver si tengo alguna ah mirad aquí tengo y aquí tengo les ponemos con una fotografía de 9x13 o de 10x15 veis el 10x15 entraría justito yo recomiendo recortarla un poco los bordes para para que se vea un poco el papel decorado y esto si lo abrimos pues encontramos que aquí caben dos fotos más digamos que para que pases con un poco elca un poco el arroz y antes volvido aquí este yo otro se vy y si queremos en este hueco vamos a poner una foto pequeña de 9x13 o de 10x15 también nos cabría gustita pero también entraría, a mi me gustaría ponerla una más pequeña o dejarlo libre para que se vea el papel, ya depende de la capacidad que le queráis dar a algún siguientes dos páginas también muy chulo aquí tenemos esta estructura que es muy chula, veis le he puesto estos tiradores abrimos así tenemos para dos fotos lo mismo en 9x13 se vería el papel quedaría muy chulo y en 10x15 pues habría que recortarlo un poquito para que se vea el papel de fondo pues bien, se abre así se abre así y se abre así o si queréis así tiene un sistema de imanes que hace que se sujete y en esta parte esta sola pita me la sujeta este lacito le he puesto aquí una etiquetita y al abrirlo pues tenemos un bolsillito ya lo estáis viendo con dos etiquetitas pues para poner fotos escribir lo que queramos y por supuesto todo este espacio para fotos y 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 a ver ya sé que me vais a pedir tutorial lo vuelvo a repetir es fácil, simplemente es cortar los papeles combinarlos al gusto y hacer solapas, por ejemplo aquí esta solapa le he añadido en este caso es el propio papel directamente que le he hecho una, he puesto aquí lo he pegado por debajo de esta que más, bolsillos no tiene no tiene mucho misterio, la cascada en fin ya he enseñado en alguno de mis tutoriales, pero bueno ya os digo que cuando tenga tiempo y tenga que hacer otro, pues ya os lo voy a grabar las siguientes dos páginas, pues nada, tienen las mariposas, que le he dejado así porque podéis poner dos fotos de 10x15, veis así, por ejemplo, y ya lo llenáis lo siguiente otro sistema de solapas que se van abriendo esta se abre así y esta se abre así veis y dejamos bastante capacidad y tiene un imán también aquí puesto y aquí pegado para que se sujete aquí podemos poner pues muchísimas fotos lo dicho, ¿cómo se hace esto? pues al gusto dos trocitos de papel en este caso dos trocitos de cartulina negra como la base a cada lado le echo un centímetro de pestañita para introducir debajo del papel decorado y que quede oculta roqueló los bordes y listo no tiene mucho misterio si si hacéis scrapbooking habitualmente ya sabéis lo que es pues así está hecho esta página en este caso pues por ejemplo esta solopa de aquí es más grande que esta pero podéis hacer que las dos sean iguales que una sea más grande que la otra mucho más lo que queráis hacer solo una dejar solo una puesta y esta no hacerla ya al gusto y las dos últimas páginas pues esta como tiene tanto dibujo la he dejado tal cual yo que mirad una foto así pues ya queda bonito no le pondría mucho más y la tapa trasera lo que he hecho es pues otro bolsillito por si hay un cd con fotos o más historias que guardar pues ampliar un poco la capacidad o guardar fotos sueltas dijimos bueno pues es que quiero poner estas fotos así sueltas pues ya está y este es el álbum tiene seis páginas creo que nos lo había dicho y bueno espero que os haya gustado y perdonad perdonad porque que no haga tantos tutoriales como me pedís pero de verdad es que no puedo es que a ver hacer un álbum de este tipo ya me lleva más o menos una semana de trabajo y de trabajo de muchas horas planificarlo pensarlo etcétera etcétera y si tengo que planificar y explicar un tutorial como me gusta a mí paso a paso detallado entonces en vez de una semana me tiro dos semanas y se me acumula todo bueno en fin que no quiero ser una plasta que os quiero mucho a todas y a todos gracias por vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo gracias por acompañarme en este viaje besucos cucos hasta luego